¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hermanos, el día de hoy no solamente arranca Team of the Season de la Bundesliga, sino que también teníamos algo que algunos ya estábamos pidiendo. No sacaste a Messi, Totti, Legal en el Player Pick 86+, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Otros tal vez no esperaban tanto, que es una evolución de rojos. Chicos, uno de los puntos que más ilusionan durante Team of the Season es Warfu Champions para obtener rojitos. La evolución tiene algunas cosas muy buenas, tiene otras cosas que yo creo que podrían ser un poco mejores, pero en general la EVO yo creo que es muy buena. ¿Qué cosa creo que podría ser mejor? Las limitantes. Yo entiendo que a lo mejor hubiera estado demasiado roto que pudieras evolucionar una media 96, pero creo que no hubiera estado mal que pudieras... Es que entiendo el requerimiento de la media 93 porque según yo, Sonaldo es 94, Palmer es 94. O sea, hay varias cartas que se hubieran podido meter. Pero bueno, ¿cuáles son los requerimientos de la evolución? Media máxima 93, 98 de regate, 96 de regate y tiene que ser carta roja de Food Champions. Las mejoras, muy similares a las de la mejora de Showdown. Son dos puntos en pase y dos puntos en físico con un punto en el resto de stats sin playstyle adicional. No mete playstyle a esta evolución, chicos. La pregunta del millón es ¿qué cartas se pueden evolucionar? Número uno. Y número dos, ¿cuáles son las mejores opciones? Aquí yo tengo una duda, chicos, que la verdad yo no la tengo muy clara. Yo lo que les sugeriría es que si quieren evolucionar una carta que sea Tots Life, que no ha mejorado al full todavía al 100%, yo les sugeriría que se esperen a que su carta Tots Life mejore al 100%. Y ya después decidir si lo quieren meter en la evolución. Yo les podría recomendar eso, hermanos, porque no sabemos si las cartas Tots Life se vayan a poder seguir evolucionando. Pero bueno, ¿cuáles son las cartas ahora sí que se pueden evolucionar? Chicos, las cartas que se pueden evolucionar son estas. Aquí hay medias altas, aunque creo que de las medias más altas si acaso hay una o dos cartas que yo personalmente podría meter en la evolución. Watkins está bien, chicos, pero creo que Watkins es un poco como el caso de Lineker cuando Lineker se podía meter a la evolución de golazo. La carta es muy buena si tú quieres. Creo que si no tienes nada mejor, no está del todo mal. Pero no me parece una carta que yo evolucionaría, chicos. El ritmo está muy rico, aunque eso sí, muy disparejo. Los físicos son buenísimos. El regate está bien, sin más. El tiro está rico, pero no lo evolucionaría, chicos. Qué cagado que sea de las mayores medias de la evolución. Mallard queda muy bien, chicos. Mallard ya tenía stats base muy buenos. Yo nada más les voy a decir que la carta de Mallard es una carta que se mete directamente a intercambios de media. Yo no creo que vaya a cambiar el panorama con esta Mallard con la evolución. Aunque sí queda bien la cartita, chicos. Esta es una carta súper completa. Tienes muy buenos físicos. Tienes reacciones con postura mejoradas. El resto del regate está muy rico. El tiro está súper bien. El pase también está muy rico para esta Mallard. Yo creo que de las cartas 94, si quieres contemplar alguna, sería esta. Alaya Alexandri, chicos. Creo que Alaya Alexandri queda muy bien. Aunque vamos a ser sinceros. Yo no creo que mucha gente que la tenga la vaya a evolucionar porque probablemente ya tengan una carta mejor. Probablemente. Pero eso no significa que la carta no esté interesante. 94 de físico. Salto casi perfecto. Fuerza agresiada altísima. Defensivos asquerosos. 99 de reacciones. Muy buen regate. 91 de ritmo para esta carta que además fue a lateral derecha. Está bien, chicos. Me parece que está muy, muy bien. Si no te quieres ir con Alaya Alexandri de las medias 94, entonces la otra opción es esta Lacey Santos. Que tiene el doble 5. Aunque me parece que Lacey Santos es Tots Life. Y no sé si Lacey Santos ya mejoró full. No sé si las cartas puedan seguir mejorando porque el diseño de la carta sí cambia. Hermanos, sí cambia el diseño de la carta. Aunque también cambió el diseño de la carta con la evolución de Tots Life. Que lo tengo aquí. Aquí estoy haciendo a Visek. Visek sigue mejorando. Entonces, ¿quién sabe qué es lo que pretende hacer EA si tú decides evolucionar una carta Tots Life? Sí me gustaría como... O sea, yo sí me gustaría recomendarles que se esperen mínimo al miércoles. O sí, creo que las mejoras llegaron el día miércoles. Esperarse al día miércoles para ver a alguien en la comunidad que haya mordido el anzuelo para ver si sí les mejoraron las cartas. Porque si no, tal vez siga valiendo la pena ciertas cartas como por ejemplo Rafinha. Pero qué tal que tenías una opción mejor, ¿no? Lazy Santos queda muy bien. Me gusta el doble 5 y todo eso, pero es una carta que yo personalmente no usaría. Me vería utilizando un poquito más a esta Alexandre. Curiosamente, aquí abajo es donde están las verdaderas cartas que sí me veo utilizando. Como por ejemplo Gaspacho. Chicos, Garnacho me parece muy buena carta. 97 de ritmo con cohete en el culo. Rico. 94 de regate. Reacciones con postura top. 91 de pase que creo que las mejoras se le pueden ver bien reflejadas. El puntito adicional de tiro le puede venir muy bien. Además de que es una carta con tiro colocado. Tiene buenos links. Tiene carisma. Se le ve bien la evolución roja. A mí personalmente me parece de las mejores Evoca de aquí. No necesariamente la mejor. Pero me parece buena Evo. Macarrón. Aquí yo creo que Leand Design va a querer evolucionar a McAllister. Creo que la mejora de físico le viene muy bien a McAllister. No es mala carta. Pero ¿quién verga quiere a McAllister mejorado, chicos? O sea, por ejemplo. Creo que una carta que metería mucho antes en la Evo es Loftus Chic. Que ahorita lo checamos. En Kunku me parece un muy buen prospecto para la evolución también, hermanos. El punto adicional de tiro le puede venir muy bien. El punto adicional de compostura le puede venir muy bien. Los dos puntos de físico no creo. Pero habría que ver. Los dos puntos de pases están sanos para en Kunku. Tienes muy buenos play styles. Es una carta que creo que de las cartas decentes salía mucho en recompensas. Me parece muy buena opción. ¿Me parece mejor opción que Garnacho? Como carta central, sí. Como extremo, no. Yo creo que miré antes con Gaspacho. Cuidado, chicos. Mucho, pero mucho cuidado con este cabrón. Yo les voy a recomendar una cosa. Si es que lo tienen y lo están pensando. Es la única excepción. O una de las únicas excepciones. Habría que ver Rafinha también. Donde me la jugaría completa, hermanos. Bueno, de hecho, no. De hecho, no, chicos. Porque el ritmo de la carta va a ser 97. Podrían esperar también a que mejore. Porque el ritmo máximo de la Evo es 98. O sea que Zaha... Digo, son capaces los cabrones de EA. Son capaces. Son muy maquiavélicos. Pero no creo que le suban dos de ritmo a Zaha. Entonces, la carta de Zaha. Quiero ver otra cosa. El regate máximo de la Evo. ¿Cuál era, chicos? 96 también. El regate máximo de la evolución es 96. Yo creo que hay chance, chicos. De que dejen a Zaha. Por si no quieren arriesgarse. Zaha con la Evo. Y posible mejora. Que creo que le queda meter un gol al equipo de Zaha. Va a ser puta locura. Va a ser puta locura, hermanos. Tiene una combinación de Playstyle Plus. Buenísima para un extremo. Es una combinación de Playstyle Plus inmejorable. Casi, casi. Tienes muy buen tiro. Tienes muy buen regate. Tienes excelentes físicos para esta carta de Zaha. Para mí es de mis cartitas favoritas de la Evo. Para mí sí lo es, chicos. No sé si va mejor. Pero sí me parece una opción muy potente. Vistek me gusta mucho. Para los que hayan sacado a Visek rojo. Y no lo hayan sacado azul. Y se hayan quedado con las ganas de meterlo en la evolución de Team of the Season. Otra vez. Está el factor de riesgo. Porque quién sabe si seguía mejorando. Esperemos que sí. Pero la cartita de Vistek, si es que la tienes, me parece una opción de las más potentes también. Junto a Zaha. Love to Chick me gusta. Creo que Love to Chick es esa típica carta de punto medio. Nivel como tipo en Kunku. O sea, que es una carta baratita. Que es una carta que salía mucho en recompensas. Y creo que es una carta que le vienen bien las mejoras. De hecho, Love to Chick tenía muy baja estamina y no tenía implacable. Creo que le viene de puta madre el más dos de estamina a Love to Chick. Le viene muy, pero muy bien. A mí la carta no me sorprendió. Pero la base física está ahí. O sea, en caso de que se note bien las mejoras, cuidado con Love to Chick. Kudus es una carta que... Cuidado, chicos. Ahí sí, si tienen a Kudus rojo y lo quieren evolucionar, lo tienen que evolucionar ya. No se pueden esperar porque si Kudus recibe ya al más uno de Touch Life. Se convierte en una carta imposible de evolucionar. Yo personalmente a Kudus no lo metería antes que Zaha. Me parece mucho mejor carta Zaha. Pero sí. De ahí, hermanos. Kuti Romero queda bien. Me parece una buena opción. No más que Vistek, pero... Hermanos, probablemente el que tenga sea Kuti Romero. Tiene muy buenos playstyles. La cuestión es ver si el Tottenham puede lograr alguna mejora. Jonathan Klaus está muy bien, pero creo que la posición de lateral está sobrecubierta, chicos. No me parece una opción que sea súper interesante para la Evo. Maximín sí me lo parece, chicos. Maximín sí me parece buena opción. No sé cómo vaya el equipo de Maximín. No sé cómo vaya. Pero la carta muy buena. O sea, si lo tienen, está rico. Además de que es Maximín, chicos. Reaction es con postura. Ritmo perfecto. No son los perros playstars del mundo. Tampoco los mejores, pero están bien. Russo no creo que valga la pena. Gabriel no vale la pena. Al igual que en la evolución de Team Modestión, en mi opinión. Dos Burijol no vale la pena. Estupiña no vale la pena. White no vale la pena. Rapiña sí. Rapiña sí, hermanos. Y la ventaja que tienen con Rapiña es que pueden esperar a ver qué pasa con el tema de las mejoras de Tots Life. Porque Rapiña no superaría ese límite de la evolución. Entonces, eso está rico, hermanos. Eso está bien. Regate muy rico. Reacciones ricas. Muy buenos físicos para Rapiña. Muy, muy rico el pase. Y se le nota bien el pase a esta carta. El ritmo también está groserito. Me gusta. Me gusta, chicos. Muy buena carta. Además de que este puto Rapiña, en mi opinión, es mejor de lo que uno puede esperar en la cancha. Es muy, pero muy, muy bueno. De ahí, chicos. Todas estas cartas son polla. No creo que valga muchísimo la pena analizar. Tal vez Terland por ahí pueda quedar bien, chicos. Tiene buenos stats. Pero solamente tiene dos Playstyle Plus. Cosa que a muchos se le puede bajar. Otamendi no lo veo. Soboslai personalmente no lo veo. Pero si te interesa Soboslai y lo sacaste en rojo, está bien. Pero yo no creo que sea una opción comparable a las otras cartas de aquí abajo. Si me gustaría darle una mención, darle una hincapié. Hincapié es muy bueno. Y además, hincapié, puedes esperar a ver qué pasa con las mejoras. O puedes evolucionar una vez. Yo me esperaría. Porque es muy bueno. Este cabrón es muy bueno, chicos. Y es una carta roja que estoy seguro que un montón de gente sacó. Y es muy bueno el vato. Otra cosa que me gustaría ver es las cartas de Labundes. Hermanos. Hermanos. Ahí hicimos una tareita adicional. Porque como todavía no hay rojos de Labundesliga en la base de datos, por así decirlo. Todavía no podemos visualizar las cartas que se pueden evolucionar. Hermanos. Se puede meter... ¿A poco está Pajor, güey? Chicos, ¿de dónde salió Pajor? Bueno, se puede meter Pajor. Se puede meter... Güey, ¿estas cartas dónde salieron? Vigos Dottir se puede meter también. Muy buenos estas defensivas que tiene Vigos Dottir. Natasha Kowalski. Dunst. Ah, estas son cartas... Güey, ¿todo bien? Puse Tots Plus. Perdón, chicos. Me equivoqué. De Labundesliga, chicos. ¿Qué cartas se pueden meter? Ahora sí en la evolución me había equivocado. ¿Se puede meter Sklóterbeck? ¿O Schlotterbeck? Creo que le viene bien la mejora de físico a esta carta de Schlotterbeck. ¿Qué es caro el cabrón? O sea, creo que podría ser buena opción en ciertos casos, no en todos. ¿Se puede meter Simons? Chicos, Xavi Simons puede quedar muy bien en la Evo. Quedaría con 90 de físico, 93 de pase, 94 de regate, 91 de tiro, 97 de ritmo. ¿Se puede meter Bonifacio? Creo que Bonifacio está un poquito desperdiciada, pero se puede meter. ¿Se puede meter Coman, aparentemente? ¿Se puede meter Xhaka? ¿Se puede meter Malen, que no lo metería? Tapsol no lo metería. Antón no lo metería. Y de la Google Pixel Fraud en League se pueden meter. Ahora sí, que le voy a cagar hace rato. Un segundo. Ya. De la Google Pixel se pueden meter Anjomi. Chrome Beagle, Marle Fromms y Dunst. Creo que de ahí ninguna vale la pena. Sane no, porque Sane no es rojo Sniper, Sane es SBC, güey. Por eso, sí lo iba a mencionar, pero no se puede. Entonces, chicos, la evolución, conclusiones. Está bien, está bien la Evo. Me la baja el requerimiento máximo de B93, pero sé que es porque hay muchas medias 94 muy rotas como son Palmer y compañía. Hay muy buenas cartas en la evolución, chicos. Muy, muy buenas en mis libros. Como por ejemplo, Bicek. Me parece una opción muy potente. De la Bundesliga hay varias opciones potentes. Me gusta Nkunku, me gusta Garnacho, me gusta mucho Zaha. Pero mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho Maximil. Y me gusta mucho Rapiña, también en la evolución. Déjenme en los comentarios si ustedes tienen alguna de las cartas destacadas de la evolución en sus clubes. Y si la van a evolucionar. Y ya, eso. ¿Qué cartas van a evolucionar, hermanos? Dejen en los comentarios. Por el video sería todo. Y nos vemos en el próximo video.